Hoy os vengo a enseñar una pequeña utilidad que tiene este aspirador, el GAS18V12MC. Este pequeño aspirador a batería de la gama biturbo, usa batería pro-core de 18 voltios y tiene un accesorio este que a mí me tiene encantado. Se trata del GCT30-42, es un control remoto que simplemente teniendo seleccionada esta opción le pulsamos y vía bluetooth enciende el aspirador. Si le volvemos a pulsar, lo apaga. Al pulsar, como vemos, no apaga instantáneo, sino que está entre 6 y 7 segundos funcionando para que recoja todo el polvo residual que haya en nuestra manguera. Otra utilidad que también tiene, si lo dejamos anclado a la tubería o a la herramienta que caramos, simplemente, así con la corredita esta, cuando activamos nuestra máquina detecta las vibraciones y pone en funcionamiento el aspirador. Mirad, encendemos nuestra lijadora y automáticamente encendemos nuestra lijadora en este caso, nuestra sierra de inmersión, nuestra sierra de calar, lo que tengamos puesto, y simplemente al detectar las vibraciones, enciende el aspirador. Cuando para, la máquina, lo mismo, 6-7 segundos, apaga la aspiradora para que recoja todo el polvo residual. Así que este pequeño accesorio, el GCT3042, viene incorporado de serie en este aspirador y es una pasada porque nos facilita mucho el trabajo a la hora de estar trabajando en altura, no tenemos que bajarnos del andamio, de la escalera, así que esto es otro accesorio que nos ayuda a controlar el polvo en nuestro taller. ¡Nos vemos en el siguiente!